Salmas, salmas, salmas Suesta grande, contamos con vos Y tú no sabías que yo quería Y tú no sabías que yo quería Que se te renuncie, que se que tú querías Que se te renuncie, que se que tú querías Para toda mi gente se quiere vacilar Para toda mi gente se quiere vacilar Aquí París se trae ritmo pa' gozar Aquí París se trae ritmo pa' gozar Y tú no sabías que yo quería Y tú no sabías que yo quería Que se te renuncie, que se que tú querías Que se te renuncie, que se que tú querías A toda mi gente con mucha alegría A toda mi gente con mucha alegría Este sabroso swing, que se que tú querías Si tú no sabías lo que yo tenía Es el menino así, que es el que tú querías Si tú querías fiesta, valiste la trae Con mucho ritmo y sí, pa' que mi gente baila Con mucho ritmo y sí, pa' que mi gente baila ¡Cde ma Hero! ¡Cde ma See! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Súper, Súper, Sánchez!